Me enamoré, me enamoré de pronto y sin remedio Me enamoré Era un hombre de una enorme lucidez También era una persona muy cercana Era partidario de la felicidad Se atreve a pensar la vida como un todo Lo único que puedo decir es que me hubiera encantado conocerle Me enamoré Me enamoré